Tal parece que Uriel Antuna está convertido en un auténtico amuleto de la selección mexicana, pues por segundo torneo consecutivo el mediocampista se encargó de anotar el primer gol en un debut del tricolor, ahora en la CONCACAF Liga de Naciones frente a Bermudas. El originario de Gómez Palacio, Durango, se encargó de abrir el marcador al minuto 25 para poner al frente a México, que terminó goleando 5-1 en Hamilton, la capital bermudeña. En la pasada Copa Oro, Antuna también hizo el primer gol del trí en el torneo tras marcar ante Cuba cuando apenas transcurrían dos minutos de juego, solo que en aquella ocasión el jugador de Los Ángeles Galaxy se despachó con un triplete en la holgada victoria 7-0 a favor del equipo dirigido por Gerardo Martino. Antuna suma hasta ahora seis goles con la selección y se percibe incluso como un buen augurio para que México conquiste su primera Liga de Naciones. El dato no tan positivo lo dio Irving Lozano y es que el delantero del Napoli falló su primer penalti con la playera de la selección mexicana. El Chucky se encargó de marcar el tercer tanto de la noche al minuto 60, pero segundos después tuvo en sus manos el doblete desde los 11 pasos, pero estrelló el esférico en el poste. Lozano no fallaba un penal desde el torneo clausura 2017 de la Liga MX en un duelo entre Pachuca y Puebla, pero desde que se fue a Europa no ha errado ni uno solo.